Yo soy Patria, buenas tardes. En las últimas horas se presentó un hecho lamentable, donde varias personas están participando de una caravana fúnebre. Durante la misma se presentó una riña, en donde una de estas saca su arma de fuego, en donde lesiona indiscriminadamente a varias personas y como resultado de este hecho lamentable resultan lesionadas seis personas que se encuentran fuera de peligro. De inmediato se están realizando las labores investigativas para dar con el responsable de este hecho que entristece la ciudad.